hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez bueno nos enfrentamos con un golpe de golpe martillo y listo guau eliminó al investigador eliminado habla solamente le queda a este sujeto y listo y listo vamos a mirar cada habitación hay que cotillar guau ah ahí fue donde peach hizo las investigaciones antes de que me tiren esos sus frascos y toda la pesca vamos a martillar vamos con el martillo gira con el ultramartillo listo listo tomá ya oh oh saludar al público invitado y listo incogido saludamos saludar saludar Wow, gracias Boo Aunque somos chiquiticos Pero vale Y ahora Ya va a ser saludos Y vamos a darle cabezazo Ups ¿Por qué está tan despacio? ¿Listo? Ahora el momento de la venganza Y listo Por motivos de fuerza mayor Mañana estaré ausente Por motivos de fuerza mayor No olvidéis de apagar los aparatos Antes de salir del laboratorio Mantén limpia tu base Esos son los consejos que me dan Aquí es el laboratorio Ahora vámonos ¿A dónde está? Sotan a uno Por favor Y listo Oh oh Bueno Le damos un buen golpazo A este sujeto Hora de Ataque estelar Bien Bien Ahora sí Uy De lujo Acabamos con ellos Y ahora sí A esperar A esperar A que ya Se lista Y eliminados Cluff Distrae de Boo De lujo De lujazo Ahora sí Ahora sí Estoy seguro Listo A ver Si ya Contraseña correcta Menos mal que la tengo anotada Por como Es mi memoria Esto me recuerda A los Puzzles de Pregunta A ese concurso de preguntas ¿Quiénes sois? Gusanos ¿Habéis venido a por la llave del ascensor Para ir al centro de control? Si es así Primero deberéis enfrentaros conmigo Y si perdéis Os garantizo Que no saldráis con vida Y bien ¿Qué decís? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes escapatoria! Que ya lo sabía Ya lo sabía Señoras y señores Con ustedes El sexta El sexta El sexta El sexta El sexta El sexto Sexto Concurso de preguntas Ganaréis Si respondéis Correctamente A cinco De las preguntas Pero si Como falléis Tres veces Os esperan Terribles tormentos Vamos a por la primera Pregunta ¿Qué es Es ¿Qué es lo que oculta Se oculta en este lugar? ¿Qué es lo que oculta en este lugar? ¿Qué es lo que oculta en este lugar? Traete acceso Ups No ¡Ja, ja! Habéis fallado Los patanes Os recuerdo que con tres fallos Lo pasaréis muy mal Siguiente Segunda pregunta ¿Cómo se llama la novia Que espera A Cubs En Villaverde? ¿Cupatricia? ¡Oh! ¡Correcto! Esa pregunta era muy fácil Pero a partir de ahora Serán terribles Siguiente Tercera pregunta ¿Cuántas patas suman Un Goomba? ¿Dos? ¿Una burbuja? ¿Lava dos? ¿Un Bussi? Seis Seis patas Sí Matemáticas ¡Oh! ¡Correcto! Los Buhi Las burbujas de lava No tienen patas ¡Oh! ¡Correcto! Esta pregunta era Blablabla Sí, sí Como tú digas Sí ¿Se la tenía Tragada en el estómago? T-Rex Esa es la última Un anillo Por supuesto ¡Oh! ¡Correcta! Habéis respondido correctamente A cinco preguntas Habéis ganado Maldición ¿Cómo han podido derrotarme? Está bien Os dejaré pasar Tal y como prometí Es toda vuestra Esto me recuerda Cuando íbamos a conseguir La llave sola Y la llave lunar Y por supuesto Vámonos por Un espíritu Dada la vuelta Vamos por el sótano 2 Ahora Ahora vámonos Por aquí Ah no Ese no Ah Aquí hay una rejilla Ahora sí Llave ascensor Y Sótano 3 ¿Por qué no? Wow Está de lujo Le damos un golpazo Pa' que aprenda Es terminado Y ahora Salto Ups Vaya fail He failiado Como nadie Y ahora sí Acertamos el golpe No nos ha Abducido nada Vamos a darle un salto A este mini centinela Y Goombarina Quien se encargue De este Centinela Z Y listo Estos sujetos No pierden el tiempo Y Listo Yo pensé que el máximo Era El 30 Ah no No tenemos Tarreta Llave Así que Bueno Es que la derecha Se entró Ahora vámonos Por acá Y listo Y listo Ya estamos listos Para un ataque Estelar Ahora sí A dibujar La estrella La vieja Confiable Sí El poder De la vieja Confiable Listo Ganamos con Gracias a la vieja Confiable ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah ya Hay que seguir El ritmo Ups Ups Tengo que ir Uy Oye Mario Los chupapeles Ups Bueno Sí Flor de fuego ¿Por qué? Oveja del sueño No No me sirve Para nada Uy Ya estoy perdiendo Tanta vida Como Nadie la ha perdido Tanta vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le damos el martillazo antes de que nos facilie el camino. Gracias por ver el video. 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 Nos han confundido. Quemamos. Wow. No. 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 y listo, al fin ya se ponía pesado este sujeto y nos duplica la experiencia listo, ya está ya, ah bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete, subido todos los días de acuerdo a horario a mi canal, antes de despedirme voy a enviarles saludos a Mati309, Garby7A, WLAM Carla Velázquez Matsuyungamer, Joan Samir López Hurtado y Techjack Gameplays muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!